Música Bendito amor padre, yo me llamo Rastacuando Rastacuando Esta canción se la compuse a una amiga que tengo en Costa Rica Una tica Me siento muy feliz porque en Costa Rica Me conseguí una chica, una preciosa tica Y ahora estoy pensando tica, queriéndote tica Deseándote tica Y quiero estar Pechizcándote tica Besándote tica Apretándote tica Y quiero estar Pechizcándote tica Pechizcándote tica Mordiéndote tica Badeándote tica No te llamas ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si es igualito Me da la oportunidad de improvisar para... No, no Pero es que Rastacuando porque tienen que traer esas canciones cuando están haciendo a Rastacuando Que la tica, que si muerdes la tica No, pero es que él está... No es que tica, él está extrañando a la tica Una tica madre Porque conoció a una niña en Costa Rica Bueno, mira, yo lo único que te puedo decir Rastacuando Es que este no es un programa cómico Pero yo me llamo Rastacuando Pero es que no es de imitadores comediantes Pero él es cantante de reggae Yo me llamo, espereira Yo me llamo Adiós, gracias Yo me llamo Rastacuando Amparo, yo sé que en el fondo me amas Así digas que no me llamo En tu mente me llamas Si me llamo, pero no me gusta Rastacuando ¿Puedo entonces cantar la canción que le escribía Amparo? ¿Qué canción? Una canción Ahí donde me salga con algo le tiro el agua en la cama Es que es el original, mírenlo Yo sé Yo me llamo Rastacuando No sé Amparo es la diva más hermosa Y dicen ellos dos que eres muy melosa Eso sí Cuando termina la grabación En Jessy no es raro ¿Qué cosa? Gritar melosa, melosa, me los amparo Me los amparo Me los amparo, me los amparo Yo te amo Yo me llamo Rastacuando Yo me llamo Rastacuando Te amo Que amo Yo me llamo Rastacuando Te amo No ¡Gracias!